...y cuando vamos a observar esa falta a favor del Palmeiras. Edson la clavó, gol del Palmeiras, como superó por la parte derecha la barrera defensiva del Sevilla y Fernando hizo la estatua. Magnífico lanzamiento, cerradísimo, probablemente el portero sevillista estaba convencidísimo de que ese balón iba afuera. Así pues a los 14 minutos y medio, Ter, cuando estamos en el minuto 30 de esta primera parte. Poster con nueve goles, segundo máximo goleador del Sevilla el pasado año. Poster y el tanto del empate en el estadio municipal de la línea a la media hora de juego. Sevilla 1, Palmeiras 1. Es un gran especialista, Anton Poster, desde el punto de penalti, como en cualquier jugada, balón parado. Lo hemos podido comprobar en aquel lanzamiento de falta en la que tuvo que emplearse a fondo. Pero se lo ven ahí, como no es que... Antoñito, Antoñito con Francisco, Bengoetxea, no hay fuera de juego, el centro de Bengoetxea. Y el lanzamiento de Ramón, Rafa Paz, gol. El segundo gol del Sevilla en una larga jugada de ataque. Primero lo intentó Ramón, pero finalmente fue Rafa Paz el que ha conseguido colocar por delante a su equipo en el marcador. Atención, observen, porque no ha sido nada fácil el remate que ha ejecutado Rafa Paz. En el momento estaba totalmente de espaldas a la portería y tenía la oposición de defensa. Se dio la vuelta con Francisco, perdió Francisco, recuperó Dida. El lanzamiento final y gol del Palmeiras. El tanto del empate marcado por este hombre que ha festejado de esa manera el gol. El dorsal número 16, Heraldo, a los 44 minutos de juego. Ahí está la acción repetida, el gol aunque llega Heraldo. Y el disparo cruzado hacia el lado por el que no se lo esperaba este hombre. Y el disparo cruzado hacia el lado por el que no se lo esperaba este hombre.